La Basílica de Ubaté ha sido por años una tradición para los colombianos. Ahora, en épocas navideñas, son millones de personas que van a este municipio de Cundinamarca para contemplar su belleza y magnitud. Para el 2021, la Alcaldía de Ubaté realizó una remodelación a este monumento nacional y cultural de todos los colombianos. Con la adecuación necesaria de sus andenes, pisos, pintura general en todas las instalaciones, el cambio y arreglo de sus techos. Cordial invitación a todos los ciudadanos para que vengan a visitar esta joya arquitectónica estilo gótico francés que data del año 1921. Basílica, que además de ser amada por religiosos, también es resaltada por su arquitectura convirtiéndose en uno de los templos más destacados del país.